Porque se viene un gran evento, ya ha estado varias veces, ahí lo vemos a Facundo Rojas, que es el capitán de la selección argentina de talla baja, campeón de América, campeón europeo, pero Argentina ha participado el año pasado del campeonato europeo y lo ha ganado con enorme claridad, de hecho venciendo en la final 11-3 a España. Y ahora, en días nada más, se va a jugar el Mundial, el Mundial de fútbol de talla baja, y bueno, Argentina por supuesto organizador y Argentina protagonista de este título que está soñando poder conseguir. El Mundial se va a jugar del 6 al 12 de noviembre con 16 equipos, 240 atletas, bueno, lo tenemos acá a Facundo Rojas una vez más, que es el creador de toda esta enorme movida desde el 2012, el que ha tomado la lanza y en el 2012, hace ya más de 10 años, arrancó con este equipo, un equipo muy federal, con jugadores de todo el país, que viaja, que se concentra, que juega en distintos lugares de la República Argentina, y también, encabezando también la organización de este torneo. Así que, Facundo, a ver, ahí te estamos viendo, esperemos tener una buena conexión, sé que estás viajando ahí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido para Deportes Radio. Hola. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, estamos viajando rumbo a Buenos Aires ya con parte de la delegación, así que, contentos. Aprovechando que hay un poquito de señal. Está muy bien, por favor, que no se nos corte la señal, así que, para que nos cuentes bien, en detalle, todo lo que va a ocurrir, y por supuesto estaremos acompañando. Bueno, contanos un poquito, Facundo, se viene el mundial, ¿qué significa tener el mundial de talla baja aquí en la República Argentina? Bueno, que por supuesto es una fuerza enorme. Me parece que lo perdimos un poquito. Sí, qué lástima ver. Ahí, bueno, ahí lo perdimos. Hagamos otro intento, si no, también por teléfono, Seba, hagamos por teléfono, a ver si en el video se facilita, si no, después volvemos con Mariano. Pero bueno, tenemos acá. A mí en un momentito se me cortó un poquito, pero no sé si repasaste, más allá del grupo de Argentina, también el resto de los grupos de... No, no, no repasamos nada. Pero bueno, vamos a ir adelantando hasta que llegue Facundo, y bueno, tendremos esta charla, pedimos disculpas un poquito por esta desprolijidad, pero bueno, ajeno a nosotros el tema de la conexión de internet y más en las rutas. Decíamos que el mundial se va a jugar del 6 al 12 de noviembre, con 16 equipos, va a haber 240 atletas, en principio ahora nos va a confirmar Facundo, sería en el Estadio Malvinas Argentinas de Argentina y los Unidos, sabemos que había algún inconveniente, pero bueno, veremos si ya nos confirma. Hay cuatro grupos, el grupo A confirmado con España, Francia, México y Bolivia, el grupo B Brasil, Perú, Ecuador y un equipo a confirmar, veremos si ya está confirmado, el grupo C, que es el grupo de Argentina, con Argentina, Chile, Marruecos y Colombia, y el grupo D, Paraguay, Estados Unidos, Irak y otro equipo a confirmar. Son partidos que se juegan en cancha de fútbol 5, pero es de 7 contra 7, dos tiempos de 20 minutos, para personas que tienen una condición de talla baja. Argentina había logrado, había logrado, como decíamos, el campeonato de la Copa América, en el 2022, le había ganado en la final 5 a 0 a Paraguay, en Lima, en Perú, después fue invitado al campeonato europeo, y con una muy buena actuación, contundente, de manera invicta, había conseguido también el campeonato europeo, y bueno, está faltando esta Copa del Mundo. Lo tenemos de nuevo a Facundo Rojas, pero por teléfono, y ahí le ponemos el zócalo. Facundo, aquí estamos, ¿nos escuchás bien? Sí, ahora lo escucho bien. Bueno, bueno, por lo menos ahí vamos charlando. Ahí estamos haciendo un poquito, mientras teníamos la conexión con vos, el repaso de los días, el repaso de los equipos, el repaso de los grupos. Nos quedaban por saber si el grupo B, Brasil, Perú, Ecuador, y una confirmar. Ya está confirmado, falta saber quién va a venir. Sin duda estamos, la verdad es que, aguardando estos últimos días, porque hay algunas complicaciones, teniendo en cuenta lo que, por ejemplo, con Irak, por el tema de sus visas, sus ingresos, y que nosotros, la verdad es que, por eso aclaramos que va a ser sujeto a modificación el FICTUR, así que estamos justamente aguardando, lo mismo que Francia, que todavía no tenía la totalidad de los pasajes integrantes, ¿no? Bien, bien, bueno, se irá definiendo ya en los próximos días, todavía falta, pero la copa está confirmada, se va a hacer. Sí, 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 esto sí, esto ya es un hecho, ya creemos que los 16 equipos están confirmados, van a llegar, y ya estamos trabajando en la logística para poder agregarlo a todos, es más, a partir del pasado mañana ya empiezan a llegar algunas delegaciones, como la de Colombia, Estados Unidos, Canadá, que van a, que ya con tiempo llegan a nuestro país para prepararse también de la mejor manera. ¿Dónde van a estar? ¿Hay un solo lugar, un solo hotel, dos hoteles? ¿Cómo es esa logística? En cuanto a los alojamientos, la selección argentina va a estar en el periodo de la AFA, lo que va a ser las delegaciones, si alguna parte de las delegaciones extranjeras se van a alojar en el Senar, otras se van a alojar en el Sarsay, y también está la colaboración de algunas fuerzas de seguridad que pusieron a disposición sus complejos habitacionales también para albergar a todos estos países de la mejor manera, ¿no? Bien, espectacular. Y después, ¿el lugar está confirmado, el estadio Malvinas Argentinas, argentinos, o todavía no? Sí, 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 ya está confirmado, está confirmado, se van a jugar ahí, lo que sí quizás pueda modificarse es la semifinal y la final nada más, pero después del resto de los partidos están todos confirmados ahí en esta sede. Perfecto. ¿Cómo van a ser los grupos? Los grupos, en principio, cuatro equipos en cada grupo, clasifican los dos primeros, y así van, ¿cómo se va a formar? Exactamente, sí, cuatro grupos de cuatro equipos, con la clasificación de los dos primeros para jugar ya los cuartos de final, semifinal y final, ¿no? Así que, como en lo deportivo, estuvimos trabajando y preparándonos mucho para el objetivo principal, que es jugar los seis partidos. Bien, perfecto. Están acostumbrados a llegar a la final, vienen entonados, vienen agrandados, con el Campeonato de América, con la Copa de Europa, vienen con todo. Sí, pero tenemos, o sea, pero, no, eso, lo hablamos de que comience el año con todos los chicos, por la obtención de esos títulos, y la verdad que, nos obliga a prepararnos el doble, o entrenarnos el doble, y esforzarnos el doble, porque ahora, al equipo que haya salido campeón, todos lo quieren ganar, y la van a jugar, justamente, como, como una final, entonces, sabemos que son seis finales, que hay que, que hay que jugarlas contra, hasta el más, quizás el que pensemos que es el más débil, no, no va a poner toda su fuerza para, o sea, perder, de ganarnos, así que, bueno, hay que, en lo deportivo estamos, la verdad que, que preparados, creemos para, para, para dar lo mejor, sabemos que, no van a ser partidos fáciles, no van a, no va a haber esa diferencia, de los, de los, de la última Copa América, quizás en algunos partidos, con una amplia, diferencia de gol, o la Copa Europa, porque, si sabemos que todos se prepararon, para ganarnos a nosotros, no es que todos nos quieren, ganar, entonces, la verdad que, esto no, no, nos obligó a esforzarnos el doble, y bueno, tratar de mantener ese, ese nivel obtenido, en las últimas Copas, pero, y también buscar, mejorarlo, ¿no? En este último, en este último mes, aparecieron importantes, talentos nuevos, también para, la selección argentina, gracias a la, a la organización de la Copa Argentina, que hicimos en Catamarca, en Santa María, justamente, el, el cuerpo técnico, estuvo presente en toda esta, esa edición, y, y bueno, por suerte, aparecieron nuevos talentos, que la verdad, vienen a, a mejorar un poco, lo que, lo que es el trabajo del equipo. Ahí Ariel, cuasi te va a hacer una pregunta, estamos hablando con Facundo Rojas, el capitán de la selección argentina, de talla baja, que va a disputar el Mundial, la próxima semana, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Facundo, buenas noches, recién comentabas, que, que se sumaron nuevos, nuevos jugadores, a esta, a este equipo, ¿cuál es la característica principal, de, de, de esta selección argentina, con vistas al Mundial? La, la principal, siempre, no, lo que buscamos, es el trabajo colectivo, ¿no? dentro de, el fortalecer, primero, antes que nada, el grupo, que creemos que es indispensable, para, para que haya un buen funcionamiento, dentro de la cancha, entonces, se, se trabajó, yo creo que el objetivo principal, del cuerpo técnico, fue trabajar manteniendo la base, de lo que fue, el equipo campeón, de la Copa América, y la, de logró Copa, pero, sí, sumando, justamente, eh, como, como de piernas frescas, también, porque son muy jóvenes, algunos de los chicos, que, que se suman, y, tienen mucho talento, ¿no? Entonces, ahora, quedan, que estuvimos trabajando, en este, en este último, lo que es la parte colectiva, del equipo, es la que siempre nos basamos, en eso, ¿no? En el trabajo de que, de, 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 del trabajo colectivo, el trabajo en, en equipo, de que, eh, no importa quién haga los goles, hay que hacerlo, si, si le toca hacer al arquero, al defensor, eh, sabemos que además, hay una rotación constante, eh, pero, lo importante es que, que el equipo funcione bien, en lo colectivo, aceitar todas las piezas, eh, y estar preparado para, para afrontar, lo que, lo que se viene, ¿no? Tanto en, en lo que hay dentro de la cancha, tanto en ataque, como, como, como defensa, pero, bueno, la verdad que contento, porque, se sumó gente nueva decía, que vino a, a meter un poquito de, de, de presión por ahí, porque, quizás no uno después de, 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 de tener un, un título tan preciado, que mandó mucho esfuerzo, sacrificio, por ahí algunos como que, eh, hicimos en un momento relajarnos un poco, pero vinieron a, la verdad que, a mover el puesto, te diría varios titulares, ¿no? Entonces, esto demanda, justamente, eh, mayor esfuerzo, sacrificio, y pelear el, el lugar para, no solamente, estar dentro de, del equipo titular, sino también, estar dentro de la lista, así que, por un lado, es muy lindo, una competencia muy sana, donde, como decía, fueron más de treinta chicos, los que pasaron, durante, todo este año, por, por la etapa convocatoria, digamos, y ahora esos treinta, de esos treinta, por supuesto, son, eh, doce la lista de buena fe, que va a estar presentada, ahora para este mundial, pero, sin dudas, los otros, eh, dieciocho, eh, jugadores, van a estar en la tribuna, van a estar colaborando con el cuerpo técnico, en todo lo que sea necesario, porque, lo primordial siempre es el, la unión del grupo, que también, es muy importante a la hora de la, de la obtención de un título. Estamos hablando con Facundo Rojas, el capitán de la selección argentina de talla baja. Facundo, bueno, Facundo, Facundo, aparte, es periodista, locutor, desde, de la, de la provincia de Corrientes. ¿Vos ya percibís que las personas de talla baja, especialmente los varones que están para, para poder jugar, ¿no? Ya saben que hay una selección, saben que hay un equipo, eh, que en una de esas pueden empezar a participar. Cuando los vas conociendo, ustedes que viajan mucho por el interior, ¿querés que está, eh, por lo menos, el grupo y la comunidad de, de talla baja, ¿sabe que existe esta selección, que existe el equipo, que hay una liga? ¿Cómo? Lo último no te entendí. Sí, si vos, si vos vas viendo, y vas percibiendo, que las personas de talla baja de la Argentina, perdón, eh, que tienen edad para jugar, ¿no? Los, los más jóvenes, como bien decías vos, saben que existe una selección. sin duda, en esta última Copa Argentina, participaron más de 150 chicos, y bueno, la idea es esta, ¿no? Seguir expandiendo el proyecto a nivel nacional, y bueno, me toca también como presidente de la federación, hacerlo a nivel, a nivel mundial, ahora va a venir un observador de Arabia Saudita, y quiere ser el próximo, el próximo mundial de talla baja, y acá, sin duda, en Argentina, ahora en esta última Copa Nacional, eh, participó un equipo de mujeres, un equipo de niños, que es también a donde apuntamos, ¿no? La parte inclusiva, la parte de promoción y difusión de los derechos de las personas de talla baja, también, que los chicos, los niños, tengan esta oportunidad, que nosotros, sin duda, con ocho, nueve, diez años, nos hubiese encantado que exista, ¿no? Sin duda, que nos hubiese cambiado todo el sufrimiento, la discriminación, la adaptación y los miedos que teníamos en esa, en esa edad, tener esta oportunidad, por eso seguimos invitando a toda la gente, a toda la familia que conozcan y tengan a una persona de talla baja, que se sumen al proyecto, ¿no? El 25 de octubre fue el Día Mundial de las Personas de Talla Baja, y se difundieron algunos datos muy importantes, como que es el caso de que hay antecedentes acá en Argentina, de que el 80% de los chicos de talla baja, por ejemplo, nace de familia con padres y madres convencionales, con la estructura convencional, y solo un 20% tiene algún antecedente dentro de su árbol genealógico, ¿y a qué queremos llegar con esto? Que el día de mañana a cualquier persona, a cualquier familia, le puede tocar tener dentro de su seno familiar una persona de talla baja, y bueno, invitarlos a que se queden tranquilos y con calma, que hay una institución que está trabajando mucho para acompañarlo, para acompañarlo, para justamente ayudarlos en lo que sea necesario, y pelear entre todos por nuestros derechos y contra la discriminación. Sí, vos, yo te he escuchado, y también en otras oportunidades aquí en Paradeportes, decir, ¿no?, que la condición de talla baja es de las más discriminadas del mundo, ¿es así? Sí, sin duda, para nosotros sí, totalmente, y por ahí es algo constante, o sea, eso por ahí no nos da un poquito de bronca, pero igual estamos un poco acostumbrados a que sucedan estas cosas, pero tiene que ser una lucha constante, una lucha en la que todo el tiempo tenemos que estar en movimiento, creando algo nuevo, o creando justamente algunas informaciones que se difundan de buena manera, porque si no, donde queremos descansar un poquito y vamos a hacer actividades, vuelven otra vez los estigmas, vuelven los señalamientos, pero lo peor es que vuelven dentro de los medios de comunicación, hablaba con muchos colegas, y esta semana sin duda fue fuerte en parte de los medios de comunicación, y decía que nos sorprende totalmente cómo nos dan mucho más espacio, mucho más lugar, los medios de comunicación o los programas de magazine, de noticias, a los medios deportivos, que aunque ustedes no crean, son los que tienen que hacerse eco, y es que justamente una selección que no es poca cosa, salió campeón de América, salió campeón de Europa, era creadora de un proyecto en el mundo, tiene su Copa Argentina con 16 provincias que participan, y sin duda nos duele mucho que, además haya medios deportivos que todavía utilizan, o sea, que no hablan del deporte de talla baja, y utilizan a personas de talla baja, justamente con algún fin cómico dentro de su programa, entonces, eso la verdad que no nos podemos entender, y no nos podemos permitir, pero bueno, es una lucha constante, como te decía. Está para deportes, para hablar de deportes. Sí, por eso siempre estamos agradecidos a ustedes, y bueno, sí a todos los medios, que no, sean quien sea, hay que agradecer, porque del otro lado, de la radio, de la tele, de la compu, del celu, hay una persona que nos está sintonizando, que nos está escuchando, y seguramente, cuando se encuentre una persona de talla baja, le va a comentar un poco, hay una selección, para personas de talla baja, que la está peleando, y que puede tener su lugar cualquiera, que sea de talla baja, acá en nuestro país, así que, siempre estamos agradecidos, por el espacio, y con los teléfonos abiertos, ustedes están con los micrófonos abiertos, nosotros los teléfonos abiertos, para todos los medios. Acá explotan los teléfonos, acá también ahí explotan los teléfonos, bueno, vos entendés la dinámica, sos periodista, trabajás desde el tema, pero bueno, es como bien decís vos, o sea, toman desde una mirada, más tristona, más lacrimógena, como decimos, y no poniendo el foco en el deporte, y los deportistas, y lo que pueden hacer, o sea, se toma más como una nota color, que con una mirada estrictamente en lo deportivo, y también es cierto que los medios tradicionales, no solamente el deporte adaptado, queda fuera de agenda, sino otros deportes olímpicos, que han perdido lugar, ante todo el mundo fútbol, porque ahora no solamente es el fútbol de primera, sino que es la Copa Libertadores, es la Champions League, es la Premier League, es el campeonato italiano, es el campeonato europeo, el de Arabia Saudita, la MLS, y lo imaginamos ya, claro, el fútbol ha copado absolutamente todo, toda la agenda, y deja fuera a otros deportes, ¿qué sabemos de básquet? Sí, y de bola, ¿cuántos deportes? ¿Cuántos deportes hay? ¿Cuántos deportes hay? ¿Cuántos deportes hay? Hay que ponerse a analizar los Juegos Olímpicos, y Paralímpicos también, y encima nosotros dentro de nuestra selección, tenemos a un jugador que ha salido campeón, de los torneos paralímpicos también, que tenemos un buen representante, Angelito Hielpo, de Entre Ríos, que siempre deja bien parado a nuestro país también, en otros deportes. Y te hago una consulta, ahí Ariel te va a preguntar, hablabas recién de los estigmas, bueno, de la lucha, del movimiento, pero eso también se combate con algo, y lo hablamos mucho tal vez con Silvio Velo, ¿no? El tema del humor, ¿cómo te llevas vos, y cómo se llevan las personas de talla baja con el humor? ¿El humor sirve para esa lucha, para esa pelea, para tomar de otra manera? ¿El humor sirve para esa concentración? ¿El tema del humor sirve para esa lucha? Ahí te perdimos un poquito. A ver, ahí Facundo, estamos hablando con Facundo Rojas, el capitán de la selección argentina de talla baja, está en un micro, viniendo para Buenos Aires, ahí la señal no es la mejor, a ver Seba si logramos establecer contacto, avísanos un poquito. Bueno, ahí lo perdimos. Lo perdimos un poquito ahí a Facundo, ahora volveremos con él. ¿Qué ibas a comentar o querías preguntarle a Facundo Rojas? No, no, le iba a preguntar, y seguramente tiene que estar emparentado, él hablaba de esta discriminación, estigma que sienten desde el equipo, seguramente una de las formas es lo que él comentaba, el hecho de bajar información correcta, pero también ayuda mucho el hecho de los resultados que viene teniendo la selección. Muchas veces los resultados empujan mucho el conocimiento vinculado a distintas patologías, en este caso en la talla baja, pero también con otro tipo de patologías. Lo que hablábamos también vinculado al fútbol con Powerchair, que muchas veces el conocimiento de distintas patologías está asociado a los resultados. La buena performance de la selección de Powerchair colaboró también con el hecho de que se sepa mucho más sobre esta patología, que es más común de lo que uno cree, uno quizás se sorprende cuando conoce a uno, pero después se empieza a vincular y se da cuenta que se está dando mucho el tema de este tipo de atrofias y demás. Sí, el tema de los resultados es fundamental, o sea, somos un país resultadista, y pasa no solamente con el deporte adaptado, sino con todas las disciplinas deportivas en todos los ámbitos. O sea, acá obviamente, y también tiene que ver, ¿no? Coco es una cadena, hay una medalla, ¿para qué sirve la medalla? O sea, ¿para qué sirve que un deportista gane una medalla?